En el fútbol pueden ocurrir todo tipo de situaciones, bien sean buenas o malas, pero sobre todas estas sobresaltan algunas que son un poco difíciles de explicar. Debido a la manera tan impresionante en cómo han ocurrido, es por eso que te invitamos a ver momentos imposibles en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, en donde este futbolista cobra de manera impresionante el tiro libre, aprovechando el espacio que había dejado libre el portero, para pegarle con un gran efecto, haciendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo. Fíjate este gol protagonizado por Romelu Lukaku, que luego de recibir el centro le pega de cabeza, sin embargo el portero ataja y la esférica rebota en la cabeza del belga que estaba tirado en el suelo, haciendo que de carambola terminara dentro del arco. Por otro lado este gol de seguro te impresionará, porque después del lanzamiento del córner, la esférica rebota en este jugador que no se la esperaba, haciendo que de manera impactante terminara metiéndose en el arco, ni él mismo podía creer el gol que anotó. El guardameta Guillermo Ochoa nos demostró sus grandes dotes bajo los tres palos, atajando este peligroso remate tras el centro desde el córner, logrando colocar el guantazo para evitar que la pelota superara por completo su arco. Una salvada muy impresionante fue la que nos regaló el defensor David Luiz en esta jugada, donde el rival pudo definir mano a mano con el portero, y el brasileño se arroja para despejarla justo sobre la línea. Mencionamos también a Manuel Neuer, que tuvo unos increíbles reflejos para tapar este remate que ya era gol cantado, si no fuera por la gran intervención suya. Te traemos esta situación, en donde en este centro el futbolista pudo rematar y la pelota tenía destino de gol, pero el defensor Thiago Silva, con una gran reacción a tiempo, pudo meter el taconazo para poder despejarla. Ahora hablamos del jugador Luis Alberto, que pudo aventarse este tremendo remate con su pierna derecha, para clavársela justamente en el ángulo. ¡Qué gran definición, ¿no? No podíamos dejar atrás este espectacular golazo de Marcel Zubitzer, en el cual el austriaco baja la pelota de pecho y luego le pega de forma majestuosa, consiguiendo colgarla directamente en el ángulo. Por otro lado tenemos esta oportunidad, donde se lanza un centro al área y el delantero define de la forma menos esperada, aventándose este escorpión para abatir al guardameta rival. Este jugador tenía la mesa servida para marcar el gol tranquilamente, sin embargo decidió demostrar un poco de su categoría, pisándola para dejar burlado a su defensor y luego poder marcar el tanto. Continuamos con este futbolista, que armó su propia jugada de una manera poco ortodoxa, pero que sin embargo fue efectiva para pasar entre los rivales. Para finalizar con este recorte y luego la define para mandarla a guardar. Tenemos como protagonista a Robert Lewandowski, que pudo poner el cap no de pie luego de esta fenomenal maniobra. Luego de haber recibido la pelota y controlarla, metió este taconazo definiendo de forma magistral para marcar el tanto. En esta oportunidad podemos ver como este futbolista se llevó los reflectores, tras aventarse esta pirueta sobre la media luna, consiguiendo que la pelota impactara en el travesaño y se terminara metiendo a la portería. Increíble, ¿verdad? Ahora vamos con esta escena, en donde este futbolista recibe un gran pase por parte de su compañero, y le da un ligero toque a la pelota para elevarla y dejar al portero pasar de largo, logrando así marcar el gol con el arco vacío. También tenemos esta acción, en donde este futbolista se aprovecha de que el portero estaba un poco adelantado, así que sacó el remate desde esa distancia, tomando por sorpresa al portero que no pudo hacer nada para poder evitar el gol. En esta situación podemos ver como este jugador puso su nombre en el marcador, tras haber aprovechado este despeje, para agarrar la pelota de volea con su pierna zurda y que ésta se estrellara en el travesaño, terminando dentro de la portería. Seguimos con lo que fue este lanzamiento desde una larga distancia por parte del portero, que llegó a instancias del área rival, además que pudo picar y sobrepasar al portero rival, para terminar metiéndose en el arco, siendo felicitado por sus compañeros. Hablamos de este futbolista, que también pudo hacer de las suyas luego de aprovecharse de esta pelota aérea, para sacar el remate de volea que tomó una gran potencia, pudiendo así clavarse entre las redes. En este caso observamos este buen gol de Karim Benzema, luego de recibir el pase el francés le pega de primera, colocándola en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar. Repasamos esta jugada de Dennis Bergham, en la cual después de recibir la pelota, logra girarse para despejar pasando de largo a un rival, y justo cayendo al suelo dispara consiguiendo que la esférica en forma de vaselina se metiera al arco. Por otro lado este jugador sacó provecho de que la pelota le haya quedado justamente en el aire, así que sacó el tremendo remate de volea que no pudo ser contenido por el guardameta, clavándose entre las redes. Mencionamos esta jugada a favor del Inter de Milán, en donde Hakan Canhanoglu eleva la pelota para su compañero Nicolo Varela, que se atrevió a tomarla de primera con esta fenomenal volea, consiguiendo sacar un tremendo misil que quedaría incrustado entre las redes. Continuamos con este gol cortesía de Federico Valverde, el cual arranca desde campo propio conduciendo con la pelota, dejando a sus rivales en el camino creando su propia chance de ataque, la cual finaliza con este buen remate con su pierna zurda para clavarla en el ángulo. En este partido entre Borussia Dortmund y Manchester City tuvimos este gran gol de los ciudadanos, donde Joao Cancelo asiste con la cara externa de su pie a Erling Haaland, que pudo elevarse por los aires para colocar su pierna zurda, consiguiendo marcar el gol y la ley del ex ante los alemanes. También tenemos esta jugada a favor de la selección inglesa, donde se coloca esta buena pelota para el remate de cabeza de Judd Bellingham, pero que fue despejado de manera impresionante por el defensor, alzando su pierna en el preciso momento para mandarla afuera. Te traemos lo que fue el primer gol de Robert Lewandowski, con la camiseta del FC Barcelona, que sería una verdadera genialidad, después de dejar en el camino al portero teniendo el ángulo imposible para rematar, su disparo logró tomar la dirección correcta para terminar dentro de la portería. En este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, tuvimos esta acción a favor del equipo colchonero, donde el brasileño Mateus Cuña mete el cabezazo contra el césped que impacta en el travesaño, y en el rebote Yannick Carrasco vuelve a cabecear, pero el portero se impone para meter el guantazo justo sobre la línea. Fíjate la equivocación que cometió este portero después del remate de larga distancia, intenta embolsar la pelota pero se le escapa, y él queda un poco desorientado, mirando hacia los lados para ver dónde había quedado, pero cuando se da cuenta de dónde estaba fue demasiado tarde, porque ya había entrado a su portería. Seguimos con la actuación que tuvo este futbolista para marcar el gol, que de seguro hará que te impresiones, debido a que toma la pelota de volea de gran forma, consiguiendo que su remate tomara un efecto demencial para bajar justo a tiempo, impactando en el travesaño para terminar dentro de la portería. Ahora miramos esta jugada, donde se lanza el centro al área y el portero había subido al ataque, logrando que la pelota le cayera justamente a él, pero la manera en cómo resuelve es fenomenal, logrando conectarla de taco para marcar el gol como si fuera un delantero de alta categoría. Pasamos con esta chance, en donde los jugadores del Paris Saint-Germain consiguieron hacer el gol tan solo unos segundos de haber iniciado el partido. Luego de unos cuantos toques, Lionel Messi puso esta gran pelota a Kylian Mbappé que definió de forma impecable por encima del guardameta. Te traemos esta oportunidad protagonizada por el brasileño Douglas Luiz, que cometió la gran hazaña de marcar un golazo olímpico tras pegarle cerrada directo a la portería, cuyo remate sorprende por completo al portero. Pero eso no sería todo, porque en la misma semana volvería a hacer lo mismo en este partido contra Arsenal, repitiendo la misma fórmula, pegándole cerrado a la portería, tomando por sorpresa al guardameta a Aaron Ramsdale, poniendo el marcador a favor de Laston Villa. Como si eso fuera poco, te mostramos en esta oportunidad, cuando el equipo quiso salir rápidamente con el saque de meta, pero un futbolista rival jugó sucio al meter una segunda pelota al campo, y al ver que no querían detener el partido, uno de ellos la pateó directamente hacia el jugador que tenía la principal. Es por eso que el árbitro tuvo que sacarle la cartulina amarilla. Tenemos como protagonista al jugador de 2 metros, Peter Crouch. En este partido contra el Arsenal hizo de las suyas, cuando recibe este centro y todos pensaban que se había marcado con la cabeza, pero resulta que le había metido la mano a la esférica para ponerla contra las redes. Arsene Wenger se percató de esto y se estaba quejando, ya que evidentemente el gol no era legítimo. Pasamos con este momento, en una jugada de ataque para el FC Barcelona, donde Lionel Messi, luego de pisar el área y dar el pase, choca con uno de sus rivales, y se queda adolorido por una supuesta lesión. Mientras que la pelota seguía bajo la posesión de su equipo, el argentino se aprovechó para tomar distraída la defensa y filtrarse en el espacio que estaba completamente libre, para recibir el pase y empujar la esférica para marcar el gol. También antes de que se cobrara este tiro libre, se puede ver como el futbolista estaba tapándole la visión al portero que estaba intentando acomodar su barrera, siguiéndole el paso hacia cada sitio que se dirigía para incomodar lo que más pudiera. Esto tuvo un efecto positivo, ya que Johan Cavalle pudo marcar un verdadero golazo poniéndola contra el travesaño. Ahora mira lo que ocurrió en esta acción, cuando el brasileño Anthony simula un golpe luego de un choque contra un rival, y luego de ponerse en pie, un compañero suyo lo arrojó nuevamente hacia el césped, porque sabía que el árbitro iba a expulsarlo. Sin embargo esto no sirvió de nada, ya que el juez le sacó la segunda amarilla y lo mandó directamente a los vestuarios. También tenemos a los jugadores del Manchester United, que realizaron el saque de esquina de una manera muy discreta, con Wayne Rooney que simplemente puso la pelota en juego y se hizo el desentendido para que Ryan Giggs la tomara y se aprovechara de que todos estaban distraídos, para sacar el centro y Cristiano Ronaldo la conectara de cabeza para marcar el gol. Sin embargo el juez anuló la anotación, mientras que Rooney y Giggs se quejaron con el juez de línea. En los minutos finales de este partido entre la Roma y Feyenoord, tuvimos esta disputa entre Tami Abraham y un rival, donde el delantero simula perfectamente una agresión por parte de su rival, arrojándose al suelo acusando mucho dolor, mientras que José Mourinho y su banquillo se volvieron como locos pidiendo la falta. El árbitro pudo complacerlos dándola, pero fíjate como el inglés le guiñó el ojo a su director técnico porque supo simular muy bien. ¿Sabías que Lionel Messi tiene su propia mano de Dios? Sí, al igual que Diego Armando Maradona hace algunos años atrás. Leo pudo protagonizar este gol que fue muy polémico, ya que luego de que la pelota se desviara en un defensor y tomara altura, el argentino saltó para intentar meter el cabezazo, pero en lugar de eso puso la mano para empujar la esférica contra las redes. Sin embargo el árbitro dio el gol válido y los jugadores rivales se volvieron locos reclamándole. Pero más impresionante fue esta acción en esta tanda de penaltis entre Tottenham y Norwich City, donde Tim Kurl tenía escrito en su botella de agua la lista de pateadores de los Spurs, iniciando primero con el cobro de Eric Dyer, adivinando el costado hacia donde iba a patear, pero por muy poco se le metió en su arco, luego con Troy Parrott, verificando en su botella el costado hacia donde iba a arrojar la pelota, siendo hacia su mano izquierda el sitio correcto para tapar el remate. Finalmente Hedson Fernández, que de igual manera ejecutó hacia su mano izquierda para que el guardameta neerlandés pudiera tapar el disparo y darle el triunfo a su equipo para avanzar a la siguiente ronda. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Leeds, cuando uno de los futbolistas de los villanos había quedado tendido sobre el césped, y uno de sus compañeros pidieron al equipo rival que echaran la pelota afuera para detener el partido. Sin embargo estos hicieron caso omiso y continuaron con la acción, poniéndose en ataque inmediatamente para marcar el gol. Todos se fueron a encarar al jugador que marcó el tanto, mientras que el director técnico estaba muy molesto por esta acción de falta de juego limpio. Los jugadores de Aston Villa decidieron realizar el saque rápidamente para irse de inmediato a marcar el gol. Mientras que sus rivales no quisieron intervenir, las cosas se pondrían calientes también en el banquillo con John Terry, que se estaba dirigiendo unas palabras contra el director técnico rival. Pasamos con lo que pasó en este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Luego de que el marcador se pusiera 2-2 después de un frenético partido, ocurrió esta acción en un centro, donde el futbolista Borussen le mete la mano a la pelota, y el árbitro en la verificación del VAR termina sancionando penalti para los bárbaros, que fue ejecutado de la mejor forma por Robert Lewandowski, sellando el 3-2 final para su equipo. El director técnico del Dortmund se disgustó dirigiéndole algunas palabras al árbitro, haciendo que éste tuviera que expulsarlo. Posteriormente, cuando finaliza el partido, en una entrevista de Jude Bellingham, el inglés declara unas palabras que literalmente le costarían caro, diciendo que el partido estuvo arreglado previamente para el rival. Es por eso que fue sancionado por una multa de 4.000 euros, según indicaban los portales web. Donde Cristiano Ronaldo cobró el tiro libre de una manera espectacular, con un gran bombazo, pero si nos fijamos bien, se puede apreciar que la pelota le evitó un poco cuando el portugués colocó su pie de apoyo. Esto probablemente fue lo que lo ayudó a que pudiera rematar de manera ideal. Fíjate a este jugador que quitó la línea de aerosol que le había puesto el árbitro para marcar un poco más adelante de su posición. Tal vez el árbitro no se diera cuenta. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya!